Si usted hubiese sabido que el informe de empleos iba a ser tan fuerte, hubiera tomado la misma medida respecto a los 25 puntos básicos. David, gracias por su pregunta y por invitarme. Es genial estar aquí. Desafortunadamente, no lo podemos hacer de esa manera. Le explicaré cómo lo hacemos. El mensaje que enviamos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el miércoles pasado fue que el proceso de bajar la inflación ha comenzado. Y ha comenzado en el sector de bienes, el cual representa casi una cuarta parte de nuestra economía, pero tiene un largo camino por recorrer. Estas son las primeras etapas de la desinflación. El sector de los servicios, excepto los servicios de vivienda. Disculpe, no muestra ninguna desinflación aún. Nuestro mensaje fue que este proceso probablemente tome bastante tiempo. Creemos que no será sencillo. Quizás sea complicado. Por eso creemos que necesitaremos aumentar más las tasas, como dijimos. Y que además tendremos que mantener esa política en un nivel restringido durante un periodo de tiempo. Luego apareció el informe del mercado laboral de enero, el cual es muy fuerte. Es más fuerte de lo que nadie que yo conozca esperaba. No esperábamos que fuera tan fuerte, pero eso muestra por qué pensamos que este será un proceso que se desarrollará durante un periodo de tiempo bastante significativo. Los mercados laborales son extraordinariamente fuertes. Y por cierto, es bueno que la inflación haya comenzado a bajar. Y que no haya sucedido en detrimento de un mercado laboral fuerte. Y, por supuesto, desde entonces las condiciones financieras se han endurecido significativamente. Déjeme hacerle esta pregunta de otra manera. Cuando se conocieron los números de empleos, que eran 519 mil, ¿Hubo alguien en el gobierno que lo llamó para darle aviso de lo que iba a suceder, o eso no sucede nunca? Bueno, a veces nos llega información la noche anterior. En realidad, me llega solo a mí. Aún así, no me llega toda la información, sino que la noche anterior recibo una cantidad muy pequeña de datos. Por ejemplo, si vamos a obtener mucha información en medio de una reunión del FOMC, como sucede a menudo el día de esas reuniones, me ayudará a saber algo de antemano. Después de su discurso, la semana pasada los mercados asumieron que, muy probablemente, se anuncia otro aumento de 25 puntos básicos durante su próxima reunión del FOMC. ¿Usted cree que esa fue una mala suposición de los mercados? Como dije hace unos instantes, lo que dijimos en la reunión fue que anticipamos que los aumentos de tarifas en curso van a ser necesarios. En un contexto en el que estamos tratando de lograr una postura de política que sea lo suficientemente restrictiva para reducir la inflación al 2% con el tiempo, creemos que aún no lo hemos logrado. Dijimos eso, pero ahora tenemos el informe del mercado laboral y creo, nuevamente, que las condiciones financieras están más alineadas con eso que antes. Cuando usted pronunció su discurso, se dijo que la Reserva Federal podría incluso considerar reducir las tasas para fines de este año. Pero los mercados ya no creen eso. Piensa que los mercados están equivocados. Bueno, permítame decirle que todos estos números que mencionamos aquí están condicionados a la información entrante y a lo que va sucediendo. Por eso no hablamos en términos de lo que pensamos que sucederá, sino que hacemos un pronóstico tentativo y dejamos que llegue la información. Por ejemplo, si los datos continuarán siendo más fuertes de lo que esperamos, y debemos concluir que necesitamos aumentar las tasas más de lo que se cotiza en los mercados, como pasó en nuestro último grupo de pronósticos en diciembre, entonces deberíamos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!